Doña, ¿me prepara una crayuda? Claro que sí Yo no tengo Yo no tengo Este sin hacienda, por favor De Tazajo De Tazajo No tiene de polla Gracias Deme café No, pero te abrazo No, pero te abrazo No, pero te abrazo No, pero te abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 Y así se va la divertida, la chica. Bonito. Veloce, lo siento. Son. Arriba. ¡Gracias! 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 A ver si es cierto Les cantamos esto Y los inicios de Melos de la Sierra Hace 15 añotes Nos atrevimos a hacer esto Bendito Dios la gente lo ha apoyado Ustedes lo han aceptado A través de los años Para los que apenas nos están conociendo Llevamos 15 años Esperemos que nos busquen en las redes sociales Y nos hagan a favor de apoyar Nos vemos como de 18 Pero ya llegamos 15 ¡Gracias! 15 de quien dio Es tu orgullo, amor Que te hagas ¿Y dónde suele ser grito, mi gente? ¡Vamos! ¡Vamos! Suscribete. ¡Vamos! Y te cuyo sámos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el chacrán, su voz, lo mancanado. Su negra mirada, un aire tal, a quien te dé a acompañar. A uno barro, dejaba mujeres, con hijos, cuando quieran. Por eso en los buenos, donde se pasear, Señor, de Dios, en el de Chara. A uno barro, dejaba mujeres, que se quiera enseñar, 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 por eso en la noche, que se quiera enseñar, que se quiera enseñar. A una santo pared, moría para el sol, que se quiera enseñar, que se quiera enseñar. En esta noche cantamos allá a los amantes de los corridos, otro corregazo a los chingones, viejitos de los chingones. Se llama el corregazo de Juan Marta y dice... Y fue a los colores. ¡Vamos! 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 Desea que cada uno perdía, mentiras se afriarán. ¡Alema la cámara! Lo que traeba en su cintura, en una pistola escuadra. ¡Vamos! 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 Robar el mago de patente, por entonces se divertía. Su cabeza te dio prisión y se viven sus marías. ¡Vamos! 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 Un pedazo de 10 gramos Y el color de su cuerpo y la impurrida Una llanta jalando el arado Y mi abuelo andando más cerca Y el cobalo con la ley en el cerrado Y mi abuelo corteando el asiento Con mi color sirviendo en la joya Y mi abuelo corteando el muchacho Y el cobalo con la ley en el cerrado Y el cobalo con la ley en el cerrado Y el cobalo con la ley en el cerrado Y el cobalo con la ley en el cerrado Y el cobalo con la ley en el cerrado Y el cobalo con la ley en el cerrado Los sombreros, mi primo, agradaban Tus cabezas y tus pantalones Los baraches ya están desgastados Pero no me permiso ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy, sentí muy orgulloso Todos los brazos caen en guerra Pero sin que los costos rebosan Con músicos, mi bonita, para esa gente hermosa enamorada Y para esa gente que de repente alguna vez tuvo un amor Y por alguna u otra razón ese amor se alejó Se fue, es que ese amor se acabó Si en la cuanta tristeza dice A los enamorados en esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!